¡Como te combate! ¡Eh! ¡Si soy yo! Y hacer las cosas en plan bien Así que vamos a la instalación industrial titán Y vamos a por los putos mierdas de robots Y vamos a hacerlo todo bien De una maldita vez Bueno Si Jack, aquí lo vamos a construir Mira que eres la cenicienta Venga Todo explotando Sí, claro que me la sé apañar Así que vamos Vamos a seguir para adelante Vamos a ir cogiendo cosas Para luego venderlas Ya está Con esto es suficiente Vamos a ver Es que no sé La escopeta no sé si Será buena para matar a Torks Porque Sí, sí Mejor sí Sí que lo es Sí que es buena Sí que es buena A ver Cuando se lanza la explosión del ápiz Concede una segunda oportunidad Sí Te da más daño cuando estás en el suelo Pero tampoco es que no sé Más dos puntos Regeneración de salud Permite que el ápiz absorba un porcentaje de daño causado Por tus amigos No El daño absorbido por el ápiz ahora proporciona energía de escudos Y a dos de tus amigos cercanos No sé si ir por una de estas dos Por una de estas dos Por una de estas dos Voy a ponerme una de estas Porque tengo más puntos Y ya está ¿Dónde está? Ah, aquí está Vale, tenemos que Consolarla Digo, conectarla a una consola Por aquí Y ahora se abrirá esta puerta Supongo Titan Industrial Facility Felicity o Felicity Vamos a por estos malditos torques Los aplastamos un poco Y los matamos Vamos a lanzarle una granada Ya que tenemos una de estas de área Y así se mueren Se mueren mucho Bastante Ahí está Vamos a ver si Nos ha salido la pipa esta No, ahí no está Eh, que me congelan Que me congelan Eh He lanzado las piscines Sin querer No pasa nada Vale Esto Aquí No, no está Definitivamente no está La Wensoderhead Por cierto Para los que no hayan visto Uy, espérate que está Este medio muerto Para los que no hayan visto El Vídeo en el que enseño Cómo conseguir el El logro de Me has dejado de lado Voy a ponerme un arma Uy, coño que soy La pantalla equivocada Voy a ponerme una pantalla Una pantalla Joder Voy a ponerme un arma corrosiva No Criogénica Uf Despierta Basilio Que Tienes que hacer las cosas bien Vamos a cambiarlas por esto Vamos a ponernos un arma Criogénica Ahora sí Bien dicho Y vamos a intentar hacer El logro así Porque sí Espérate Si este se muere Oye, oye ¿No le hace daño esto o qué? Ahora Vale Vamos a Activar la mierda esta Se me había olvidado Lo divertido Que es explorar Nuevos sistemas Vale Pasado este edificio Se encuentra el complejo De la fábrica de mantarrayas Y después la fábrica de robots Es un camino directo Supongo que podré Abrir las puertas cerradas Tú ocúpate De la gente estúpida Que haya Vale Ahora cuando nos salía aquí Un dragator Que yo recuerdo Venga Abrite Ya está No nos ha soltado No, no nos ha soltado Una bonus package Este tío fue El primer jefe Bueno, jefe Coño El primer enemigo Que me soltó Una legendaria En todo el juego Incluso Hice un vídeo Con las dos primeras legendarias Que conseguí Y tal Vamos a ver si tengo otro De mi nivel Para hacer más daño Este hace 700 Y encima es criogénico Así que vamos a intentar Enseñaros como Conseguir más o menos Este Logro Aquí congelamos a esta gente Y los machacamos Y si consigue el logro Me ha dejado helado De matar A tres personas congeladas De un machaque Ahí no me ha salido del todo bien Pero más o menos Os hacéis una idea Ya está Vamos a matar también Estos Trog No Torg Trog Y luego vamos a matar A Alguien para que nos suelte Almas prelescentes Después de matar A los Trog ¿Dónde está el cobrón este? Ahora está abajo Me cago un Tío Coopera conmigo Que no quiero Llevarme media hora Para matarte Oh, es verdad Y había un cofre Nunca me acuerdo de ese cofre Uno menos ¿Y dónde está este Escondido? Me están lanzando Lefa Desde Aquí Mira dónde está el hijo de Perra Creo que voy a dejar De matar Trog Porque Me estoy entreteniendo demasiado Porque Sabéis que me encanta Matarlo todo No me puedo ir de un sitio Sin Sin que todo esté muerto Pero 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 no sé ¿Ves? Aquí me pone como que hay un Torg Pero Y Míralo Hijo de puta ¿Dónde está? Vamos a abrir este cofre A ver qué hay Anda Un Torg Dios A ver si conseguimos matar Si Con el cuchillo podemos matarlo A ver Ahora Ala Vaya pedazo de cofre Me ha salido un Torg Vamos a soltar Cositas blancas Y cogemos esto Suministro de oxígeno ugotado Esto fácil Se hace así Y así Y ya está A la mierda Y yo Voy a dejar de matar Torg Porque Me puedo llevar aquí Media hora matando Torg Y no avanzamos No avanzamos Me llevo aquí media hora Y no avanzamos ¿Podrías darme acceso A esa consola de la puerta? Es una pregunta retórica Quiero decir Que tienes que hacerlo Ya está Tenemos un problema El sistema de seguridad Se está poniendo gallito Así que Vamos a cambiarnos de arma Porque Esta pistola sombra Puesto para enseñaros eso No sé si ponerme Oh Me voy a poner la canon Que me encanta Vale Las torretas no tenemos que matarlas Porque luego se convierten en nuestras Pero eso sí Vale Ven a por mí Torg Basilisco Ahí Ahora En serio Los Torg Esos se quedan Muy bugueados Con los sitios Me recuerdan a las quimeras De Resistance Hasta probablemente Ahora Bien Esto ya va más Enérgico a esto Además Además esta parte Como me la ha pasado 38 veces Por ir a las A por los A por las cajas A ver si podemos desconectarlo Como he venido aquí 20.000 millones de veces Para ir a por las cajas De 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 la Wens Otherhead Pues ya me las he de memoria Pequeño corte No ha pasado nada Vosotros no habéis visto nada No ha sido nada No he hecho ningún corte Ni nada Por el estilo Nada lo siento Acaba de llegar Mi Mi hermano Y se ha puesto a hacer ruido Y he tenido que cortar Un momentillo Hasta que se fuese Deberían de llevar A la salida A ver Cuanto nada Tienen menos de Bien Mira Al menos me dan Me dan bastante munición De lanzamiento Si les voy a usarlo Un poco Aquí Y ahora si eso Vuelva por el Jejeje Y así se nos facilita La vida un poco Si la apagamos Creo que podremos pasar Este último campo Electrificado Aunque Supongo que También apagará Todos los demás campos Así que Cuidado Que si Calla Quiero darle Ahí Ahora Vamos para allá Venga No aquí no está Esto Venga Venid aquí Ven aquí Pum Oh Pobrecitos Pum Quiero ir para allá Quiero ir para allá Quiero ir para allá Pum Ahí estamos Aquí Pum 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 Y otro más Otro más Otro más Otro más Aquí hay Ahí hay dos Ahí hay dos Aplotó en el aire Dios que hay gente Aquí Me cago en todo Venga Aspis No he llegado En el mundo mágico No hay munición de lanzamisiles Todos soñamos con un mundo con la munición de lanzamisiles Un mundo en el que la munición de lanzamisiles no sea gobernada por la munición de escopeta y su fusil Yo hay mis cosas No 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 Ahí Uno menos Y venga que el otro que es muy inteligente seguramente sí Ya está El mini agente con daño corrosivo Ala Qué bien Es verdad El próximo punto me lo iba a poner en Melstrom Soy tonto Debería haberme puesto Melstrom Y así tener Muchas cosas Pero no pasa nada Ahora me lo pondré en el siguiente nivel A lo mejor ayudé a una banda de carroñeros alguna vez Pero eso no evitó que estos desechos de humanidad me resultaran asquerosos Cada uno que mate será del universo a un lugar más limpio Vale Aquí está la caja Ahora tenemos ahí la Wens Otherhead Aquí vamos a matar a esta gente un poco Si puedo, claro Hola Se ha muerto solo prácticamente Vale En este sitio voy a tener que quitarme el El modificador de oxígeno El kit de oxígeno este Porque no vamos a poder coger oxígeno Así que no vamos a A recoger Vida cuando cojamos oxígeno Ahí, ahí, ahí Dame bien, dame bien Ala Y no lo mato tío Pues voy a coger esto Y le spameo Cohetes Y ya está ¿Veis? Y ya está Ala Y encima me ha dado un Un coso que no tenía Ahora lo cogeré cuando No me esté muriendo tanto Vale Ahora sí Que sí Podemos hacer esto Y a chuparla Estoy usando demasiado lanzamisiles Pero Pero no pasa nada Mejor me voy a suicidar con el Último tío que hay Con mi propio lanzamisiles Seis gilipollas a veces En serio Pero no, bueno No pasa nada Al menos ahí estaba la La cajita Así que podremos conseguir Una pistolita bastante guay Y la vamos a cambiar Por lanzamisiles Porque si no voy a estar Usándolo demasiado ¿En serio? Y ahora sale más gente Me cago en Tu madre ¿Lo sabía? Yo sé que lo sabía Me cago en todo Vamos a coger esto Que Que no lo tengo Vamos a soltar lo que sea Lo cogemos Lo desbloqueamos Y volvemos a coger Lo que hemos soltado Bueno, no No lo voy a coger Porque O bueno, sí Lo voy a coger Pero voy a soltar algo peor Porque Ahora tenemos que coger Una pistolita Bastante guay Que está en esta caja metida Junto a una cabeza Y con la ausencia De una frase Que solían decir En Borderlands 2 Cuando lo conseguía Pero bueno No pasa nada Gwen Soderhead Me ha salido Shapping Con daño eléctrico Pero bueno No pasa nada Y bueno Seguimos para adelante Vamos a coger por aquí Y vamos a Ir a por Gladstone Que es un científico Que tenemos que salvar ¿Batman es científico? No, no es Batman Dios mío Lo hemos pillado Eh Cambio de audio Vamos a matar entonces A los carroñeritos Y vamos a salvarlos Pero antes Cogemos este cofre Y Un Pej Mira mierda Como tenemos ahora La pistola esta nueva No No nos van a servir mucho Las pistolas que salgan Dentro de un tiempo Hasta dentro de un tiempo Mejor dicho ¿Veis que? Aún siendo solamente eléctrica El daño que hace Es considerable Así que Vale Este se morirá por No, no se muere por Electricidad Continua Pero esta gente Si que se va a morir Si Uy Esa granada Me ha hecho Da un mini salto Y casi me muero Vale Esa puerta Es la puerta Que no lleva a ningún lado ¿Lo veis? Esto es lo que se curran Los de Gearbox Los juegos Cuando los hacen rápido Me cago en todo Ah ¿Cómo se ha muerto ese? Y no me ha dado experiencia El cabrón Me cago en todo Mira que anda Ahora Lo malo es que no puedo hacer ráfagas Con Con el escudo puesto A no ser que haga el truco de De apuntar con el escudo Pero no me ha dado tiempo Sin munición Pues Lo vamos a matar a machaques Y ya está Venga Oh muchísimas gracias Parece que llevo siglos atrapado Yo abriré la puerta Pum Hola cladson Estaba explorando por mi cuenta Trabajando en un proyecto Ostras Ahora Ahora aquí hay un diálogo De media hora Así que Va no me voy a quedar Con el que tengo Y ya está Y esto me lo voy a Lo voy a poner Cuando esté en sitio Sin O sea En los que haya atmósfera Porque es que si no Vamos Oh Y me sale justo ahora Que consigo Una pistola Perfecta Una vengeful Anarchist Criogénica Tío Lol Me encantan las Anarchist Tío En plan Uh Cadencia No sé No sé Es que esta La de la derecha Tiene más daño Tiene Más precisión Bueno La precisión Tampoco Tanto Pero vamos Lo siento Vengeful Anarchist Incluso si me hubiese salido De otro tipo En vez de Eléctrica Si me hubiese salido Sin elementos Estaría muchísimo mejor En todo Pero Vamos La suerte Mi suerte Aquí la gente Que conoce mi suerte Hola Vaya con la Betty ¿Te No quiero vender la piel del Tork antes de matarlo, pero ¿sabes qué? Creo que tienes razón. Que a veces sueltan bonus pa' cakes, pero es que no quieren soltarnos bonus tartas, bonus pa' cakes. Ja, ja, ja. Es un chiste malo, ¿vale? Me muero un poco por la corresión continua. A ver si hay alguien por aquí. ¿Alguien por aquí? ¿Tú? Vale, tú nos has servido. Gracias por contribuir en nuestro proyecto. Vale. Y solo nos queda un cabrón volador. Que nos muere ahora. En serio, mi obsesión por matarlo todo me va a costar mucho tiempo y esfuerzos en la vida. En la vida sí, porque yo voy por la calle matándolo todo. Si encuentro un hormiguero, lo piso. No, 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 no. Ni de coña. Vale. Aunque las hormigas me tienen muy rabioso desde pequeño por... Ciertas cosas que me pasaron con ellas. Malditas hormigas. Bueno, os lo contaré ya que ahora mismo hay tiempo hasta que llegamos hasta el fondo. Una vez estaba yo en mi casa y cerca de donde yo vivo había árboles de morera, ¿no? Árboles que tienen unas hojas que los gusanos de seda los suelen comer para crecer y para convertirse en mariposas o polillas o lo que les queráis llamar. Y yo, no sé, como me aburría mucho, de pequeño solía ser en mi barrio y acerca de donde yo vivía una costumbre el coger de vez en cuando algunos gusanos de seda y cuidarlos, ¿no? Los metías en una caja, le ibas trayendo moras, o sea, hojas de morera, mejor dicho. Y yo estaba muy raquete feliz con mis gusanillos porque yo no podía tener ninguna otra mascota. Y encima los gusanos de seda no son como los otros tipos de gusanos estos que son súper asquerosos, son así en plan blanquitos, súper monos. Ahí es donde trabajaba en mi prototipo antes de que aparecieran los carroñeros y se adueñaran del lugar. Así que eso, estaba yo tan feliz con mis gusanillos al no poder tener perritos ni gatitos ni nada porque mi familia es muy reacia a tener mascotas. Y un día, muy mal que hice, dejé la caja de los gusanos en el suelo después de haber estado mirándolos un poco antes de irme a dormir. Y luego cuando vine de dormir, cuando vine... ¡Ehh! ¡Ostras! ¡Woo! Un Atero Blaster. Lo siento por interrumpir, pero es que vamos. Eh, que eso, que un día volví de dormir después de haberlo dejado en el suelo. Y cuando me doy cuenta, me veo que un montón de hormigas estaban alrededor de la caja. Y yo, ¿qué cojones? Entonces, abro la caja y todas las hormigas se habían metido en la caja por los agujeritos que dejé para que respirasen. Y se las estaban comiendo por dentro, estando aún vivos ellos. Esto parece que suena así en plan, oh mira, pues es algo normal. Pero de pequeño, cuando yo no tenía ni 10 años, fue como un... Viendo como las putas hormigas se comían por dentro a los gusanos y a las polillas cuando aún estaban vivas. Bueno, los gusanos eran las mariposas. Cuando estaban vivos, estaban vivos y los pobres estaban retrociéndose. Porque las hormigas se les habían metido por dentro del cuerpo y estaban sacando el jugo poco a poco. ¿Sabéis? Y no pude atravesarle las putas granadas, ¿qué coño? Mierda. Yo quería matarlos antes de que se convertiesen en cosas. Bueno, pues mira, a uno lo hemos matado. ¡Oh! A uno lo hemos congelado. Venga, venga. Ven aquí, anda. ¡Oh! Pobrecito. Ha acabado en trocitos. Venga, super traje de mierda. Que más que super traje parece es una super mierda. Ahí. Muere mucho. Muere feliz. Muere bastante. Muere contento. Pero mejor muere dentro. Ahí. Ya está esto. Y... Por ahí no. Bueno, vamos a comprar un poco de munición. Oh, he cogido munición de lanzar misiles sin querer. No pasa nada. Una gospel. ¡Uf! Vamos a compararlo con esto. Impresionado comparar. ¡Ey! 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 Y vamos a tirar esto también porque vamos... Sé que he tirado una Terrier Splitter, pero vamos a ver. Tengo un... Una señora. Bueno, no. Vamos a dejárnosla porque la otra es solamente... Corrosiva. O sea, corrosiva criogénica. Siempre me confundo con el nombre. Y no sé, no sé. ¿Vale? Ya estamos. Y como aún nos quedan... Un par de minutillos, vamos a matar a unos cuantas personas aquí. Y ahora seguimos para adelante. ¿Ven aquí? Mmm. Así que aquí nacerá mi nuevo ejército de robots. Sí, es donde estaba... Eh, esto es mejor. No. No. Ahí, morir. Ja, ja, ja. Vamos a quedarnos hasta que subamos de nivel y cuando subamos de nivel dejaremos el... Capitulencia. Tío. Vengan. Joder, vaya puntería. Ahora sí. Vamos a hacerlo por aquí porque por aquí suele salir más gente. Matamos a este. Y hemos subido de nivel. Y vamos a probar, ya que estábamos y nos queda un poco de tiempo, vamos a probar el... Maelstrom. Y vamos a ponernos armas... Elementales. Vamos a ponernos la Tether Splitter. Eh, por... Vamos a cambiarlo por esto. Vamos a ponernos también esta. Y no tengo otra elemental, así que bueno. Aquí este señor. He conseguido un contador y lo he perdido ya. Muy bien. Vale. No he recordado que... Es muy fácil conseguirlos, pero es muy difícil. O sea, es muy fácil también perderlos. Así que... Creo que a no ser que tengamos una Granada Tesla, no vamos a poder conseguirlos de forma normal. Ya cuando consiga yo una Granada Tesla, pues... Los conseguiré todos en plan... Cuachi. Oh, ahí he soltado... Ahí he roto algo... Eléctrico, un barril eléctrico y he conseguido contadores a más no poder. Ha sido que he soltado esto. A ver, un segundo. Ah, mira. Pues ya tengo una forma de conseguir... Contadores a Capcoporro. Oh, pobrecito. Con 127 contadores esto ya va bastante mejor. A ver dónde están estos. Estos están volando. Y este no. Este no está volando. Este está aquí... Está en Tranquilencio. Vamos a quitarle el escudo así. Y ahora lo matamos. Ahí. Oh. Nah. No me jodas. Los primeros hacen que parezca peor de lo que es. Primero tenemos que devolver la corriente. Ve al cuarto de fusible y saber qué pasa. Dios santo lo que acabo de encontrar. O sea, tenemos ya nuestra primera Splitter Tedior. Y aquí tenemos nuestra otra Splitter Tedior. Dios santo encima. Joder, tío. Encima las dos son Tedior y vamos a poder lanzarlas para conseguir más contadores. El siguiente capítulo va a ser el capítulo del Maelstrom. Así que nada. Creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis. Podéis darle a like. Bueno, vamos a matar antes al tío este. Que me da mucho coraje que se quede vivo. Comentar si tenéis alguna sugerencia. Y suscribíos para más contenido de este tipo. Joder, ¿dónde está el capullo este? Míralo. Está ahí, pero no nos deja matarlo. Ahora. Que tengáis un buen día y hasta la próxima.